Yo soy Roberto Blades Tu carta de despedida A este, ese día no comprendo Por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado tantas rosas Después de haberte dado toda mi vida Mi recompensa ha sido un desengaño Por el cual me has hecho mucho daño ¡Qué bonito! ¡Y la palma! ¡Vos pa' allá! ¡Vos pa' y el pasito! ¡Venos pa'lante! ¡Vos pa' allá! A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo aquí en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años? Después de tanta lucha y sacrificio Que si te vayas sin decirme una palabra ¡Sólo una! Me dejas solo sufrir un llanto ¡Manda la cintura, chicas! Y voy a buscar a esta mujer Y la voy a encontrar ¡Opa! ¡Arriba de las palmas! Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Me amo Pero si irás sin Buscaré a otra Y tú te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver Que es fácil de encontrar Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Me liberé Me liberé Me liberé Pero no puedo seguir así Búscale a otra Que no te di que te faltó Que no te fuiste el sojento Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tanto mi ser Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Me amo Pero si irás sin Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra O a otra A otra A otra A la vida A la vida A la vida Como dice Chico Feliciano Amada mía A la vida A la vida A la vida A la vida Me liberé En cuenta y canto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así RIN 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 El teléfono está sonando Pero nadie lo va a responder más La cabalú me dijo Roberto olvídate de esa mujer Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Pues mírala y yo mírala A la vida Dónde está esa mujer A la vida A la vida A la vida A la vida Música Yo soy Estoy bastante sorprendida con esa temporada Voy a quedar pero flaquita de tanto bailar De tanto Entre Osuna, Ráfaga, Roberto Blas Así que voy a dar mi opinión bailando Muy buena presentación ¿Ya estás flaca ya? No, pues más, más allá Así que voy a por eso Muy buena presentación la del día de hoy José, me has hecho bailar del principio a fin Has disfrutado, eres carismático en el escenario Sabes dónde estás pisando Esto no se te hace familiar O sea, se te hace familiar, mejor dicho Me ha gustado muchísimo Felicitaciones Muy bien, muchísimas gracias Katia Mari Carmen Marín A mí también, justo estaba conversando con Carlos Otra vez, se la pasas conversando Siempre habla Todo el día Estábamos conversando Lo sorprendido que estábamos con la naturalidad Con la que has hecho tu presentación Te felicito Hay que acentuar Hay que acentuar un poquito más esos graves En algunos momentos En realidad son muy poquitos los detallitos Que te vamos a ir diciendo Para que puedas mejorar Muy bien, te felicito Excelentes comentarios de nuestro jurado Le pido por favor que tome asiento con sus compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!